¿Qué es la K sub m de una enzima? En el mecanismo de acción enzimática propuesto por Mikaely Simenten, lo que hacemos es representar la velocidad de la reacción frente a la concentración de sustrato y puede verse que se alcanza una velocidad máxima. Si nosotros tomamos el valor de la mitad de esa velocidad máxima e interpolamos en la gráfica la concentración de sustrato que nos va a salir para ese valor, es lo que llamamos la K sub m. La K sub m es la concentración de sustrato para la que obtenemos la mitad de la velocidad máxima de la enzima. Su importancia radica en que nos indica la afinidad que tiene la enzima por el sustrato, de modo que cuanto menor sea el valor de la K sub m, mayor afinidad va a tener la enzima por el sustrato y viceversa. Cuanto mayor sea el valor de la K sub m, menor afinidad tendremos de la enzima por el sustrato. Gracias por ver el video.